Cuando veo la oscuridad, cuando el cansancio me colma, como quiero que tú estés, eres mi felicidad. Cada día te espero, sueño con tu beso tierno, no sabes cuánto te quiero, eres mi felicidad. Parecen millones de años desde que compartimos nuestros sueños, pero sé que otra vez no habrá recuerdos de dolor. Si el cielo es gris o azul, en cualquier lugar del mundo, siempre en ti pensaré, eres mi felicidad. Parecen millones de años desde que compartimos nuestros sueños, pero sé que te veré sin un recuerdo con dolor. Si el cielo está gris o azul, en cualquier lugar del mundo, siempre en ti pensaré, eres mi felicidad. Estamos con Marco T. y los gatos montañeros. Acaban de llegar, es una música fresca, es una música recién salida prácticamente del horno. Acaban de llegar con sus equipos, con todo para hacernos algo, y una presentación en vivo y en directo. Es el rock and roll de esta época, y lo tenemos aquí precisamente a su director, Marco T. con los gatos. Los gatos ya empiezan, miau, miau, a hacer poco a poco su ingreso aquí a nuestra cabina de cristal. A esta hora cuando tenemos, en estos momentos, una de las canciones más importantes. Lo han traído en un sencillo, en un 45 revoluciones por minuto, que forma parte de un anticipo. Próximamente ya saldrá su LP, su larga duración, que esperamos la casa de discos venga y no lo muestre a nosotros de primero. Porque nosotros siempre tenemos los lanzamientos, los éxitos, de primera mano. Aquí está entonces Marco T. con los gatos, con este tema que suena a esta hora. Minela se fue, sin decirme nada. Será que hice algo de algo, pero Minela me dejó, Minela me dejó. Minela se fue, sin decirme nada. No, 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 no. Minela se fue, sin decirme nada. No, 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 no Pero mi nena me dejó, mi nena me dejó, mi nena se fue sin decirme nada, mi nena se fue sin decirme nada. Está bien cariño, con tu vanidad, está bien cariño, así me trajes con crueldad, está bien, está bien, está bien cariño, así me hagas sufrir. Mamá me lo advirtió, mamá me regañó, así tenga que sufrir, está bien, está bien cariño, así me hagas sufrir. Música Algún día entenderás el verdadero amor, tú comprenderás por qué te soporto yo, pero está bien, está bien, está bien cariño. No me hagas sufrir, yo digo sí, 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 sí que te quiero, está bien, está bien cariño, no me hagas sufrir. Música 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 Digo triste luna de Quinto, aquí ven a brillar, con esta misma luz solo me quedé. Música Digo triste luna de Quinto, aquí ven a brillar, con esta misma luna triste me quedé. Música Música Fue en una noche de luna y estrella brillando, donde los deseos se esfumaron, triste luna de Quinto aquí ven a brillar, con esta misma luz triste me quedé. Música 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 Te dijeron ya, te dijeron ya, hay buen rock'n'roll esta noche, te dijeron ya, hay buen rock'n'roll esta noche. Música Música Voy a llevar a mi nena a rock'n'rollar, yo quiero estar con ella todo tarde, te dijeron ya, hay buen rock'n'roll esta noche. Música Nos vemos ya más tarde allá en el salón, ponte pantalones pues vamos a volar, trae a tus amigos y amigas también, y ya verán que todos ellos la van a gozar, te dijeron ya. Música Hay buen rock'n'roll esta noche. Música 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 Y luego nos damos un beso, un beso y otro beso, y nos besamos más, a quién le importa, cuántos besos para quién llevará ya la cuenta de amor, pues no me importa. Música 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 Cuando esté contigo, nena, es divertido estar con tanto sol. Me pongo en marcha cuando se va a montar. Me voy donde mi nena, no hay diferencias y la lluvia cae. No me doy cuenta de lo que está pasando, muchacho, todo por mi nena. Y luego nos damos un beso, un beso y otro beso y no besamos más. ¿A quién le importa cuántos besos más que llevará ya la cuenta de amor? No me importa si el sol no brilla, el amor buscará en la tarde cuando esté contigo, nena. Me desperté en la mañana y miré por la puerta. Se fue mi vaca lechera por la forma en que mugió. Esperen, muchachos. No me moveré de aquí. Seamos realistas. Lo que digo es de verdad. Me desperté en la mañana y fui para la puerta. Te digo, se fue mi vaca lechera por la forma en que mugió. Si la has visto por ahí, tráetela hasta mi casa. Yo sin leche ni masquilla, mi vaca se me landó. Siento el atlante muy bien. Y la tía sacó un hilo de oraciones y me pongo yo a llorar. Y de rodillas me pongo a suplicar. Tú me arrepentirás. Para tratar de así de mal. Y trata. Y de rodillas me pongo yo. Oye, eso ya se va a ocultar Quítame, eso ya se va a ocultar Con la luna estaré solo Nena dime dónde estás Intenté hacerte todo para que siguieras aquí Voy a decirte lo que voy a hacer Voy a dejar, ya no voy a dejarme sola Ya no está nada más Cuéntalo, digas que ya no estés aquí Yo veo difícil que tú ya fueras morir Tú me vas a arrepentir Con la tarde así Eres rompecorazones Falsa en el amor Rompecorazones jugando con fuego Ladrona de lágrimas Eres muy egoísta No puedes romper más mi corazón Porque encontraré a alguien que tomara tu lugar Alguien en quien yo confíe todo mi corazón Eres rompecorazones Falsa en el amor No puedes romper más mi corazón Eres charlatana Astuta en la charla Pero ahora nadie te cree Eres ambiciosa Eres ambiciosa Y muy atractiva Pero no te miraré ya nunca más Porque encontraré a alguien que tomara tu lugar Alguien en quien yo confíe todo mi corazón Eres rompecorazones Falsa en el amor No puedes romper más mi corazón Eres muy charlatana Eres muy charlatana Astuta en la charla Pero ahora nadie te cree Eres muy ambiciosa Y muy atractiva Pero no te miraré ya nunca más Porque encontraré a alguien que tomara tu lugar Alguien en quien yo confíe todo mi corazón Eres rompecorazones Falsa en el amor No puedes romper más mi corazón Oh, nena, nena, nena Nena, 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 nena Nena, nena, nena Nena, nena, nena Vamos, nena, en tu casa quiero jugar Puedes ir al colegio, puedes ir a estudiar Puedes tener un Cadillac Rosa, pero no me hagas enocar Oh, nena, vamos para allá, vámonos para allá Vamos, nena, en tu casa quiero jugar Ahora escucha lo que te digo, te lo voy a insinuar Vámonos para allá, niña, y nos ponemos a jugar Oh, nena, vamos a jugar, vámonos para allá Oh, nena, en tu casa quiero jugar Ahora escucha lo que te digo, te lo voy a insinuar Quiero decirte una cosa, a medias no quedarás Regresemos y juguemos en tu casa una vez más Vamos, niña, vamos a jugar Vámonos para allá Vamos, nena, en tu casa quiero jugar Ahora escucha esto, tratame de entender Quiero que esto se muera, otra chica no puede ser Ahora vamos, nena, a jugar Nena, vamos ya Oh, nena, en tu casa quiero jugar Oh, nena, 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 nena Vamos, nena, en tu casa quiero jugar Tenía razón, me quedé y ya se fue Tenía razón, yo me quedé solo Tú trataste de decirme, pero cómo iba yo a saber Que ella no era la chica para mí Tú lo dijiste todo el tiempo Tenía razón, nuestro amor fue muy malo Ahora cambio de opinión, porque rompió mi corazón Y sé que nunca se preocupó de mí Yo creía que sabía lo que ella haría Y inteligente no fui Trataste de decirme, ella solo te romperá el corazón Tenía razón, yo me quedé y ya se fue Yo no sé a dónde partió Si ella me perdonara, haría hasta lo imposible Pero ahora debo olvidarme de tu amor Si ella me perdonara, haría hasta lo imposible Todo sería felicidad en una casa llena de amor Pero debo olvidarme de ti Yo creía que sabía lo que ella haría Yo no fui inteligente Trataste de decirme, ella solo te romperá el corazón Tenía razón, me quedé y ya se fue Tenía razón, yo me quedé tan solo Bueno, yo no sé a dónde se fue Pero ahora no me importa Ya dejaré de pensar en ella Me olvidé que tenía que olvidarla Me parece que no sale de mi mente Pensé que no la perdería Pero al fin me enteré Que pienso en ella casi todo el tiempo El día que se fue Me hice una promesa Que yo olvidaría cuando nos conocimos Pero algo salió mal Porque estoy tan triste Y solo me olvidé Que tenía que olvidarla ¡Gracias! No! ¡Suscríbete! El día que se fue, me hice una promesa, me olvidaría cuando nos conocimos, pero algo salió mal. Ahora que estoy tan triste y solo me olvidé, que tenía que olvidarla. Anda el tren, tiene dieciséis vagones. Anda el tren, tiene dieciséis vagones. Ese tren tan largo se llevó a mi chica. Ven, ven, viene a lo lejos de la curva. Ven, ven, viene a lo lejos de la curva. Se llevó a mi chica, que no volverá otra vez. Tren, tren, por la línea va bajando. Tren, tren, por la línea va bajando. Cuando traerá mi chica, porque es mía nada más. Tren, tren, tiene a lo lejos de la curva. Tren, tren, tiene a lo lejos de la curva. Cuando traerá mi chica, porque ella es mía. Solo mía, solo mía, solo mía. Te amo, porque entiendes cariño. Cada cosa que intento hacer. Tú siempre estás ahí para ayudarme. Te quiero más que nada porque eres así. No importa lo que el mundo diga de los dos. Yo sé que tu amor por siempre me darás. No importa sea cual sea la circunstancia, sé que tu corazón sincero será. No importa lo que el mundo diga de los dos. Sé que tu amor tú siempre me darás. Sé que tu amor tú siempre me darás. No importa lo que el mundo diga de los dos. Sobre todo te quiero porque tú eres así. No importa lo que el mundo diga de los dos. Yo vi las luces del puerto que me dijeron aquí es el adiós. Esas mismas luces que te trajeron a mí y las luces del puerto, ¿cómo evitar las lágrimas salir? Adiós, noches doradas junto al plateado mar. Quise tomarte amor y besarte una vez más. Pero en el barco estabas ya y yo en la orilla. Ahora la noche es sola, todo el tiempo reza mi corazón. Algún día en el puerto de luces tú volverás a mí. Soñar, la luna me hace soñar, porque ella dice que está enamorada del mar. Y yo arrastro el mismo dolor, la luna es una mujer, el mar es mi propio yo. Sentir. Soñar, la luna me hace soñar. Soñar, la luna me hace soñar, porque ella dice que está enamorada del mar. Y yo arrastro el mismo dolor, la luna es una mujer, el mar es mi propio yo. Soñar, la luna me hace soñar, porque ella dice que está enamorada del mar. Bien, 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 solo porque piensas que eres linda, y solo porque lo dice tu mamá. Solo porque piensas que tienes algo, que otras chicas no tendrán. Solo porque he gastado mi dinero, me ves solo como un Santa Claus. Yo solo te digo que estoy contigo, solo porque solo es así. Bien, 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 llegará el momento en que te quedes sola. Y llegará el momento en que triste estés. Llegará el momento en que te quedes sin santa, que no paga nada más tus cuentas. Bien, 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 solo porque piensas que eres linda, y solo porque lo dice tu mamá. Solo porque piensas que tienes algo, que otras chicas no tendrán. Me has hecho perder a otras mujeres, y ahora dices que estamos juntos. Yo solo te digo que estaba contigo mucho, mucho tiempo atrás. ¡Vamos! Llegará el momento en que te quedes sin santa, él no pagará. Pero no gastarte, no paga nada más tus cuentas. Me has hecho perder a otras mujeres, cariño. Y ahora dices que estamos juntos. Yo solo te digo que estaba contigo mucho, mucho tiempo atrás. He cruzado las montañas, recorrí valles también Voy viajando noche y día, corriendo por los caminos Tanto de llegar a ti Desde que leí tu carta, donde decía que me amabas Voy viajando noche y día, corriendo por mis caminos Tanto de llegar a ti Cuando yo leo tu carta, mi corazón quiere latir A pesar de las distancias, trato de llegar a ti A pesar de los cansancios, eso no me aporta a mí Viajando de noche y día, recorrido por los caminos Para yo llegar a ti Si tuviera que hacerlo Yo lo haría otra vez Viajaría noche y día, correría por mis caminos Tratando de llegar a ti No hay nada que me interese Oh, que me aleje de ti Cuando tu carta me dijo Que me amabas de verdad Solo Dios sabe que tu amor Fue el quien me llevó hacia ti Cuando el camino era oscuro Me dio luz para encontrarte Tratando de llegar a ti Tratando de llegar a ti Solo sabe el cielo y tú No quiero problemas y más problemas No más lluvia y tempestad 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 No me quites tu amor Pues me estremeces de los pies Pues me estremeces de los pies a la cabeza No me quites tu amor Siento algo por ti, nena No más lluvia y tempestad 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 No más lluvia y tempestad